Como dijo Ambrose Beers, el arte es una de las tareas más serias que existen en el mundo. Un grupo de ilustradores santafesinos y de otras regiones del país se unieron en un espacio denominado HIT para darle visibilidad a su tarea cotidiana. La muestra creo que era importante hacerla principalmente porque justo se dio que falleció Arancio este año pero Arancio fue un artista que no fue lo suficientemente reconocido y a nosotros particularmente como grupo, como HIT, nos toca por el lado de la historieta. La mayoría de los que estamos dentro de HIT hacemos historieta y por ahí era importante mostrar esa faceta de Arancio que capaz que acá en Santa Fe no era tan conocida. Arancio publicó en Buenos Aires, en Europa incluso, pero acá en Santa Fe por ahí no se conocía demasiado esa faceta. Entonces fue importante para nosotros mostrar eso y al público realmente le gustó porque la mayoría que nos ha comentado, nos ha dado un feedback, nos dijeron que esas páginas por ejemplo que nosotros mostramos en el evento nunca las habían visto. Entonces con eso ya está cumplido el propósito de realizar la muestra. Bueno, en este caso yo hice una historieta que por ahí se desprendía un poco de las ilustraciones que se hicieron con el resto de la muestra porque al ser una muestra de historieta me parecía que faltaba ese elemento. Entonces decidí hacer una historieta que cuenta un poco, son cuatro viñetas y le puse a Dios y particularmente se me ocurrió esa idea en el hecho de que Arancio ilustraba mucho el río y a veces el río sirve para dejar llevar las cosas. Entonces lo que quise mostrar fue eso, es un niño de los que utilizaba Arancio para sus ilustraciones dejando algo en el río y perdiéndolo para siempre, que a veces es lo que nos toca hacer a nosotros en nuestras vidas. A auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe